En un operativo llevado a cabo por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula de la Policía Nacional, se logró la captura en flagrancia de Jefferson Alonso Amaya, conocido como alias Jefferson, por el delito de extorsión. Este sujeto, quien se ha identificado como miembro de las AGC, fue capturado en el barrio Ciudad Bolívar de Barranca Bermeja, justo en el momento en el que estaba recibiendo 3 millones 500 mil pesos como producto de una extorsión a un docente. Nuestras unidades del Gaula del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura en flagrancia por el delito de extorsión a un particular en el barrio Ciudad Bolívar de nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Es resaltar que Jefferson, de 31 años de edad, se encontraba realizando exigencias económicas a un docente de nuestra ciudad, donde le venía pidiendo la suma de 3 millones y medio de pesos por no atentar en contra de esta persona y esta intimidación la realizaba a través de llamadas telefónicas y a través de mensajería instantánea y de manera presencial. Tras su captura, Jefferson fue puesto a disposición de la Fiscalía General por el delito de extorsión, Después de las audiencias de control de legalidad del procedimiento, se impuso medida de aseguramiento intramural al capturado. La persona fue capturada en flagrancia y fue colocada a disposición de autoridad competente. De resaltar que alias Jefferson tendría anotaciones judiciales por el delito de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. El capturado fue colocado a disposición de autoridad competente y le dieron medida de aseguramiento en centros penitenciarios y carcelarios. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho de extorsión a través de la línea 165 del GAULA de la Policía, garantizando la reserva de la información.